La reapertura a la Arena Coliseo, el último recinto de la empresa en abril, ¿cómo te sientes de cara a esta oportunidad? Esta oportunidad, yo creo que también, más que una oportunidad dejándola un poquito de lado del torneo y de lo que representa, va a ser un momento muy emotivo para mí el poder llegar a la Arena Coliseo. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía aproximadamente de 5 a 8 años tal vez, que yo acompañaba a mi papá, muchas de las veces yo llevaba una libretita, no sé si era de la escuela o externa o qué era, y justamente en la entrada donde está el baño de mujeres, entra uno hacia la derecha, está el baño de mujeres, yo me paraba afuerita de ese, con mi libreta, y luchador que había pasado, luchador que le pedía un autógrafo, pero no era un niño normalito de, oiga, van a estar en regalar un autógrafo, no, en ningún momento fui así, yo era de, oiga, me regaló uno de tus manos temblando así, tanto me apasionaba que muchas de las veces cuando ya me tocaba el ser agradecido y el decir, gracias por el autógrafo, y yo lo decía con la voz cortada, o muchas de las veces hasta con lágrimas. Entonces, va a ser muy emotivo el poder entrar y pasar justamente por ese espacio, y decir, mira, años después lo hago. Y ahora tú vas a dar un autógrafo, tal vez. Exactamente, y eso por una parte, por la parte de cumplirle el sueño a la persona debajo de la máscara, y por parte de Cachorro, pues bien lo comenta, es la última arena que se abre ya de casa, ya se abrió Puebla, ya se abrió México, ya se abrió Guadalajara, ya nos tocó ir a absolutamente todas, y pues ahora, justamente cuando fue la reapertura de la arena México, si mal no estoy, nos tocó como la tercera función, lo de la Copa de las Días, y esta vez nos toca abrir la arena coliseo, y en qué lugar, y en qué oportunidad. Entonces, yo creo que va a ser una noche, no puedo decir que si gano, ¿por qué? Porque yo voy con la mentalidad de ganar, no voy con la mentalidad de, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si la, no, ese día para mí va a ser una noche redondita totalmente, porque voy a salir con el trofeo, voy a salir cumpliendo un sueño de, ya iba a decir mi nombre, ya iba a salir cumpliendo el sueño de la persona debajo de la máscara, voy a cumplir el sueño de Cachorro, entonces, qué mejor que ese día pueda llegar a mi casa, no sé específicamente si ese día se nos dé una copa, si se nos dé un reconocimiento, si se nos dé algo, pero qué satisfacción va a ser llegar a mi casa, y decir, sentarme en mi camino y decir, lo logré. Oye, y la arena coliseo, pues tú me lo estás diciendo, desde pequeño andabas ahí jugando, pidiendo autógrafos, disfrutándola, conociéndola, tiene un sabor especial entonces, en general, pero para ti en particular. Sí, en definitiva yo creo que cualquier arena tiene su propia vibra, su propio entorno. Tengo anécdotas con arena México, arena Coliseo, arena Guadalajara, o sea, de verdad que son arenas que, ponemos a lo mismo desde que tengo uso de razón, yo conozco, yo camino por aquí, ya no me compliqué cuando yo entré a la empresa, ¿por qué? Porque yo hoy puedo llegar al estacionamiento y veo a las 20 personas que trabajan en el estacionamiento, y a las 20 yo las conozco, y a las 20 me conocen y me hablan por mi nombre, y igual oficinas, igual los vendedores, los que te acomodan en tu lugar, son gente que me conocen desde que tengo uso de razón, entonces es una vibra muy bonita el poder llegar a una arena donde ya te sientes en casa. En este caso aquí la Coliseo, su vibra o su toque especial, es la forma en cómo está tanto situada, es el embudo coliseíno, o sea, yo creo que nunca me ha tocado trabajar, repetimos, pero me ha tocado entrenar, entonces al momento de entrenar y poder voltear tantito hacia arriba, ves las gradas, lo que es general, balcón o preferente, no recuerdo el nombre, pero lo sientes aquí, entonces yo creo que el escuchar los gritos de todas esas personas y tenerlos aquí, va a ser muy importante o muy emocionante para nosotros, va a ser una presión mayor, eso sí, porque vas a poder estar escuchando absolutamente todo. Rivales, compañeros, algunos, muchos compañeros de esquina, pero en esta ocasión, pues cada quien buscará un solo objetivo. En este caso sí, volvemos a lo mismo, el mismo nombre del torneo, lo menciona, es la gran oportunidad. Volvemos a lo que comentábamos, muchos de los compañeros llevan muchos años picando piedra y a lo mejor no se les había tomado en cuenta para este tipo de torneo, a lo mejor sigue habiendo compañeros que son buenísimos. Me quedé la otra vez con una frase que dijo el hechicero, el lugar en el que estés en la cartelera no significa nada a comparación de tu talento y tu experiencia y demás. Entonces en este caso es lo mismo, hay muchos compañeros que ya llevan más de, no sé, 8 o 10 años esperando esa gran oportunidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de compañeros porque ellos no se van a atentar el corazón, ellos no se van a atentar el corazón de decir, es que sé luego, no, esta es mi oportunidad y yo llevo 12 años luchando o 10 o 8 o el tiempo que sea. Yo voy a luchar por esa oportunidad. Entonces en ese caso me tengo que cuidar muchísimo de ellos porque yo creo que si yo tengo mucha hambre de triunfo, ellos tienen el doble, el triple, el no sé, y caso contrario, a lo mejor también hay otras, otras personas que, bueno, no otras personas, yo creo que nada más es uno en específico, el Panderita, es el que nuestras carreras siempre han ido muy de la mano, se nos compara mucho, a mucha de la gente nos menciona que en redes sociales que nos gustaría, bueno, que les gustaría vernos en una rivalidad, otras personas nos mencionan que les encantaría vernos ya como una pareja formada, entonces me podrían confiar un poquito más con él, en esta ocasión ir a por la posibilidad de que esta vez son dos los ganadores, si fuera totalmente de que solo pasa uno, otra canción sonaría. Específico la arena coliseo era como magia, yo lo sentía como magia porque desde que llegaban los luchadores, yo teniendo papá luchador aún así me emocionaba, emocionaba pasar, saludarlos, tomarse una foto, y yo creo que la gente que va a la lucha en la arena coliseo es una gente conocedora, además de conocedora es como más de relajo, entonces yo creo que el luchador arriba del ring se siente más arropado, se siente más, se siente más a gusto, se siente más él, entonces sí, como le explico desde niño y también andar jugando con los hijos de otros luchadores, eran momentos muy chidos, o hasta el último de quedarnos, hasta el último que nuestros papás se quedaban en los vestidores y jugar con mis amigos ahí, que se hiciera de noche, luego la luz y contar historias, que hay muchas historias por ahí, yo creo que todo eso me marcó mucho, la arena coliseo me marcó, y hablando acerca de que ahorita ya voy a llegar como luchador, yo creo que sigue siendo lo mismo, sigue siendo la magia, no la he pisado, va a ser mi debut en la arena coliseo, pero yo espero que sea magia, yo creo que la arena coliseo representa eso, representa barrio, y yo creo que estar pisando la arena coliseo es estar cumpliendo otros de mis sueños. Una máscara clásica, un personaje clásico, no en un escenario clásico, ¿no? ¿Cómo esperas esos momentos previos en los vestidores, un vestidor añejo que, en lo que supongo que se respira todo tipo de emociones? Sí, claro, en los vestidores se respira este, pues, se respira como, se siente vibra, se siente la vibra de ya estar subiendo al ring, se escucha a la gente, luchas antes de ti, pues, estar escuchando que están gritando, yo creo que estar, estar atrás de, tras bambalinas, se le puede decir, y además, como lo dice en un vestidor clásico, ya de muchos años, me, también es, sería como estar cumpliendo un sueño, porque mi papá siempre me ha contado historias de los vestidores que antes y pasaba esto en los vestidores y, y se respeta y esto y el otro y estar cumpliendo el sueño de estar metiéndome a uno de los vestidores en donde pasaron todas esas cosas, yo creo que es, es magnífico, eh, estoy cumpliendo ese sueño y, la verdad es que yo quiero seguir, seguir, eh, esforzándome al 100 porque quiero en esta eliminatoria, en este torneo, salir con el brazo adelante. El premio es muy jugoso, se puede decir, una campaña estelarista en las funciones, pero para ti es un premio y es una ganancia estar en ese torneo. Sí, claro, claro, ya con que, con haber, tan siquiera, tan siquiera, haber luchado con la mitad o más de la mitad o todos los luchadores, yo ya me considero ganador, eh, porque, como le explico, yo, a mí me gusta estar conociendo a mis rivales, me gusta estar conociendo, y no solo a mis rivales, porque la mayoría de los luchadores que vamos a ese torneo son técnicos, entonces, está bien, porque, voy a estar luchando contra todos y voy a estar absorbiendoles toda, toda la experiencia que yo pueda, sin embargo, también, yo estoy pensando en ganar, la verdad, yo tengo la mentalidad de ganar, voy por ese torneo, voy a quedar en la final y, y la verdad que tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de que la gente me conozca, que me siga conociendo poco a poco, este, soy un luchador, entre comillas, nuevo aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero, sin embargo, no me voy a checar contra gente con experiencia, yo voy a dar mis 100 y estoy seguro que ellos también. ¿Alguien en especial te gustaría, o alguien en especial que usted definir este torneo? Lo dije en el CMLL Informa y yo creo que todos tenemos la misma, el mismo pensamiento, es muy difícil decir contra quién, todos tienen algo que en lo personal yo, a mí me gustaría estar luchando contra esas personas, gente, me gustaría luchar con gente con experiencia, puedo dar algunos nombres, Robin, gente con experiencia como Robin, gente con experiencia como Disturbio, este, hay muchos luchadores los cuales me gustaría enfrentar por lo mismo, a lo que voy de que me gusta estar conociéndolos, me gusta estar agarrando la experiencia con los demás luchadores, pero también hay luchadores que son nuevos y venimos empujando fuerte y el cachorro es uno de los luchadores que nos conocemos literalmente desde chiquito, entonces pues también sería gratificante enfrentarme con él, igual me gustaría enfrentarme con todos, me gustaría enfrentarme con todos para ver de qué lado máscara igual. ¡Gracias!